Bueno, vamos a comentar el examen de la situación 197 y las soluciones de los 10 ejercicios. La primera pregunta pedía rellenar tanto este valor como este como este. A ver, aquí la clave es detectar cuál es el error estándar de esta situación experimental en la que queremos contrastar la hipótesis de que la temperatura media es 19 grados. El error estándar se calcula con la desviación estándar y el tamaño de muestra a través de esta formulación. Esto es el error estándar de la media. Ya os he comentado que el error estándar es fundamental a la hora de trabajar en estadística. El error estándar de la media, en este caso, es la desviación estándar de la variable que estamos trabajando partido por raíz de 100. Esto da un error estándar de 0,08. Esto automáticamente ya me va a permitir coger la media y, ya sabéis, un intervalo de confianza del 95% va a ser aproximadamente siempre la media más o menos dos errores estándar. Este 2 puede cambiar un poco dependiendo del tamaño de muestra. Si es 1,90, fijaos que os digo aproximadamente, calcular, completar aproximadamente. El 2 es un buen número para calcular aproximadamente un intervalo del 95. Dos errores estándar siempre. Y por lo tanto, 18,4 menos dos veces el error estándar, 18,4 más dos veces el error estándar, tengo este intervalo de confianza. Fijaos, ya de entrada, con este intervalo de confianza ya se ve que el 19 no está dentro. Por lo tanto, esto tiene pinta de que vamos a rechazar la hipótesis nula de que la temperatura global del agua a 5 metros de profundidad en esta zona marina no es 19. Porque el 19 no está dentro del intervalo de confianza. Bien, por lo tanto, esto ligado con el contraste de hipótesis, esto necesariamente me tiene que dar una t con valor absoluto por encima de 2. Ya os he dicho que la gran mayoría de estadísticos de t en un contraste de hipótesis están estandarizados. Y por lo tanto, si el valor del estadístico de t está por encima de, en valor absoluto del 2, es que se va a rechazar la hipótesis nula. Y si está por debajo de 2, en valor absoluto, es que se va a mantener la hipótesis nula. Por lo tanto, aquí lo que yo os pedía es, bueno, el valor será del estadístico de t superior a valor absoluto de 2. Y el p-valor será inferior a 0.05 y tendré que rechazar la hipótesis nula. Y es lo que dice el intervalo de confianza, no incluye al 19, es una hipótesis nula no aceptable. Esta es la pregunta 1. La pregunta 2 dice, ahora ya estamos en una comparación de medias. Tenemos dos medias de temperatura en una zona 17,3, en otra 17,6, con unas desviaciones estándar de 1 y 1, unos tamaños de muestra de 100. Y ahora me piden cuál es el intervalo de la diferencia de medias. Fijaos que la diferencia de medias es 0,3. Resto, 17,6 menos 17,3. Si hubiera hecho la resta al revés, tendría menos 0,3. Entonces el intervalo seguiría hacia la otra zona. Bien, fijaros que tengo aquí 0,3. Ahora, y me están dando el error estándar de la diferencia de medias, que es 0,3. Por lo tanto, tengo que hacer 0,3 menos dos veces el error estándar. 0,3 más dos veces el error estándar. Y esto me da un intervalo que va de 0,04 a 0,56. No incluye al 0, por los pelos, pero no lo incluye. Por lo tanto, el valor del estadístico de t es lo mismo que antes, será superior a 2. Si hubiera incluido al 0, este sería menor que 2. Y el p-valor sería mayor que 0,05. Pero, como no incluye al 0, el estadístico de t será mayor que 2 y el p-valor será menor de 0,05. Y aquí lo dice lo del intervalo de confianza. Al no incluir el 0, hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de las dos zonas comparadas. La pregunta 3 me habla de un ají cuadrado entre tres zonas y dos especies. Tengo estos valores y tengo este valor de ají cuadrado. Los lados de libertad, acordaos, de una tabla de contingencia es número de filas 2 menos 1, número de columnas 3 menos 1, o sea, 1 por 2, 2. Y ahora lo que tendríamos que ver, fijaros, voy a mostraros en el blog, en el apartado de complementos, tenemos complementos, tenemos la tabla del ají cuadrado, que es una tabla que ya os he comentado algunas veces, ya la conocéis, la tabla del ají cuadrado. Bueno, pues fijaros, si miro la tabla, que tengo dos tablas, una para áreas a la derecha de 0,1 para abajo y otra de 0,9 para arriba. Si os fijáis en la fila 2, que son los dos grados de libertad, o sea, una tabla 3 por 2, tengo que fijarme en esta línea, por eso el umbral sería 5,99, y observad que en el examen, en el estadístico de test me dice que es 0,10, muy lejos, o sea, está claro que tengo que mantener la hipótesis nula, está clarísimo, porque está a la izquierda del umbral, el umbral estaría por aquí, 5,99, y he tenido un valor de 0,1026. Si os fijáis en las tablas, tenemos que en esta tabla de aquí, en la fila 2, fijaos que además tenéis el valor de, mirad aquí, 0,1026. ¿Veis este valor de aquí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a la derecha de 0,1026, que es justo el valor del estadístico, a la derecha tengo un área de 0,95. Esto es el p-valor, el cálculo del p-valor es esto, el área a la derecha del valor del estadístico de test. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí los que me, aquí si me contestan mayor que 0,05, pues también está bien, ahora está mucho mejor poner exactamente el p-valor, porque ya he puesto un valor que se pueda calcular en las tablas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Dos grados de libertad y 0,90, o en todo caso mayor que 0,05. Pero en este caso se puede especificar. La cuarta, mirad, dice que estamos comparando tres tratamientos y hemos hecho el long-run test, que es un test para comparar curvas de supervivencia. Si el p-valor, como veis aquí, el p-valor es 0,1172, quiere decir que la hipótesis nula siempre en curvas de supervivencia es igualdad de curvas. En estadísticas siempre la hipótesis nula, cuando comparo, es igualdad. Curvas de supervivencia iguales, el p-valor superior a 0,05 se mantiene la hipótesis nula, son iguales. Lo que quiere decir que las curvas, la forma, aquí dice dibujar aproximadamente la forma de las curvas de supervivencia. Obviamente hay alumnos que a lo mejor ya empiezan, no me ponen un 1 aquí, cuando las curvas de supervivencia siempre empiezan en el 1, ¿de acuerdo? En el 1. Porque están todos los peces, digamos, vivos. Si estamos hablando de la supervivencia al año de una especie de pez, están todos al principio vivos. Entonces vamos viendo cómo vamos muriendo, ¿no? Estas tres curvas, porque son tres, pues estoy comparando tres curvas, estoy haciendo un log-rack test de tres. Bueno, pues tienen que estar muy próximas. Pero en todo caso lo que está claro es que el intervalo de confianza se tiene que solapar. Aquí, en principio, no es que se vea muy bien, pero hay un color verde, un rosa y un naranjado de las tres curvas. Los tres intervalos de confianza se tienen que solapar. Este era el objetivo de esta pregunta, ver que no solamente construíais tres curvas muy próximas, sino que además dibujabais intervalos de confianza solapados. En la pregunta 5, detectar incoherencias en la tabla siguiente. En los cuatro casos hay incoherencia. He numerado aquí. Primera incoherencia. La primera. ¿Por qué es incoherente? Porque con este p-valor, el intervalo de confianza tendría que ser, en diferencia de medias, tendría que estar justo en el cero. Pensad que es un p-valor de 0,05. Esto quiere decir que estoy justito. El intervalo de confianza tendría que ser cero y un valor, el que fuera, por ejemplo, 1, 2,53 podría ser, pero en todo caso aquí tendría que tener un cero. Un valor muy próximo a cero, prácticamente cero. O un valor negativo y cero a la derecha, por la parte de la izquierda. Pero bueno, ya que tengo aquí un 2,53, por eso pongo un cero x. Por el p-valor de 0,05. Está en la frontera. Ahora, siempre tiene que haber coherencia entre el p-valor y el intervalo de confianza. Este intervalo de confianza, tan alejado del cero, porque es una diferencia de medias, como está tan alejado del cero, obviamente, este p-valor tendría que ser mucho más pequeño, muy pequeño, porque estoy muy lejos del cero. La segunda, 5,50, este p-valor de significación, y aquí el intervalo de confianza incluye al cero. Esto es incoherente. Por el intervalo de confianza estoy diciendo que las dos medias son iguales poblacionalmente. Y en cambio con el p-valor estoy diciendo que son diferencias. Esto es incoherente. Diferencia de medias de menos 2,5. P-valor significativo. Intervalo de confianza menos 2,7, menos 1,5. Mirad. ¿Dónde está la incoherencia aquí? Esta es más sutil, si queréis. Es que el menos 2,5 no está en medio del intervalo. En los intervalos de la media, o de la diferencia de medias, o de proporciones, o diferencia de proporciones, siempre se construyen con la media más menos dos veces el error estándar. Por lo tanto, tiene que ser simétrico respecto al valor medio de la diferencia, en este caso. Por lo tanto, tendría que estar en medio de estos dos valores. Y el menos 2,5 no está en medio. ¿De acuerdo? Por esto es incoherente. Obviamente, este p-valor y este intervalo de confianza sí que mantienen coherencia. Pero lo que no es coherente es este menos 2,5. Tendría que estar en medio de estos dos valores. Y la última, ¿por qué es incoherente? Bueno, esta es muy clara. La diferencia de medias no está dentro del intervalo de la diferencia de medias. Esto es incoherente completamente. Claro que es coherente este intervalo con este p-valor, pero este valor tampoco no es coherente con esto. La coherencia se tiene que buscar en toda la línea. ¿De acuerdo? Bien. Seis. Mira, esta también es un poco sutil. Claro, la AUC, el área bajo la curva en una curva ROC, ya lo hemos visto en la lección dedicada al análisis ROC, es importante que esta AUC sea superior a 0,5. Y cuanto más próximo a 1, mejor. ¿Qué problema tiene el modelo 1? Es que no es significativo. Porque el intervalo de confluyanza incluye al 0,5. ¿Veis que incluye al 0,5? En realidad, una AUC de 0,5 quiere decir que, si os acordáis de la AUC, está hecho con un gráfico con un eje de las abscisas de 0 a 1 y un eje de las órdenes del 0 al 1. Si yo tuviera una AUC de 0,5, quiere decir que la curva ROC es así. Y una curva ROC así quiere decir que da igual el punto de... El proceso de decisión si los salmones se mueren o no, si se infectan o no, si hay marea roja o no, como es este caso, que se quiere pronosticar una marea roja marina. Bueno, pues es igual. Es como lanzar una moneda. Esto sería como clasificar, yo qué sé, las personas por la edad. Yo tengo una persona de 40 años. ¿Qué es? ¿Un hombre o una mujer? Pues no, no me separa. Tendría una AUC de 0,5. Es un proceso de decidir si es hombre o mujer que no tiene ningún valor. La edad. La edad no me sirve para clasificar si es hombre o mujer. ¿De acuerdo? El pie que calza sí que separa hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Pero no... La hemoglobina incluso. La altura incluso. Pero no la altura. Perdón, no la edad. ¿De acuerdo? Entonces, ya sé que esta es una pregunta más compleja en el sentido de que tienes que tener muy claro que el contraste de hipótesis es que la hipótesis nula es 0,5. ¿De acuerdo? No obstante, a ver, está bien el razonamiento de que esta es un poco más grande que esta, 0,68 y 0,64. Pero hay que ver que este contempla el 0,5 y esto es importante. La pregunta 7. Mirad, la pregunta 7. Teníais que tener claro el cálculo del error estándar. El error estándar de la correlación y fijaos que he puesto mucho énfasis siempre en el concepto de error estándar. El error estándar es uno de los conceptos... Bueno, iba a decir el concepto más importante de la estadística y... Pero bueno, uno de los conceptos más importantes de la estadística. El error estándar. De hecho, un curso de estadística tiene que girar en torno al concepto de error estándar de los estadísticos que son las herramientas que tenemos y manejamos los estadísticos. Bien, por lo tanto, fijaros que tengo que el error estándar, si yo lo calculo el error estándar de la correlación, tengo que aplicar la fórmula del error estándar que la conocéis y la hemos visto. ¿De acuerdo? El error estándar de la correlación es este cálculo que en este caso me da 0,087. ¿Vale? Bien, si ahora, como siempre, cojo el error estándar y lo multiplico por 2 para hacer intervalos de confianza del 95, pues tengo que tengo que coger el valor de correlación que es 0,5 y multiplicar por 2 el error estándar y restar y sumar. Esto es fundamental, lo hemos visto continuamente. El valor del estadístico sumado y restado dos veces el error estándar de aquel estadístico. Esto es una regla fundamental de la estadística. Cuando hago el cálculo tengo este intervalo de confianza. Este intervalo de confianza no contiene al 0. Si no contiene al 0 es que esta correlación es estadísticamente significativa. Por lo tanto, ya podría deducir por esto que se trata de una correlación no es muy grande, 0,5, pero es estadísticamente significativo con este tamaño de muestra. Si lo hiciera con el estadístico de test ya puedo deducir porque lo hemos visto la mayor parte de estadísticos de test están estandarizados, el de la correlación no está y por lo tanto si el intervalo de confianza del 95% de la correlación no incluye al 0 el estadístico de test será en valor absoluto mayor que 2 y efectivamente si calculáis el estadístico de test a veces veréis que la raíz cuadrada de n-2 está aquí multiplicando en el estadístico de test pero bueno es equivalente a estar aquí dividiendo lo he puesto de esta manera porque de esta manera veis como se cumple la regla general de un estadístico de test que es el valor del estadístico menos su promedio que en este caso si promedio cuando es cierta la hipótesis nula la hipótesis nula me está diciendo que es 0 el valor de la hipótesis nula lo resto aquí que es 0 y por lo tanto ya no lo pongo por lo tanto es r partido por el error estándar por lo tanto es una estandarización estoy dividiendo 0,5 por esto por el error estándar que lo he calculado antes y me da 5,71 que es un valor por encima de 2 muy bien y aquí es lo que tenéis anunciado ¿de acuerdo? bien completa la siguiente tabla obtenida de una variable cuantitativa bien aquí el tamaño demuestra claro como tenemos la desviación estándar y el error estándar sabemos que el tamaño demuestra tiene que ser 100 ¿por qué? porque el error estándar es la desviación estándar partido por raíz de 100 por lo tanto 0,65 que es el error estándar de la media tiene que ser igual a 6,5 partido por raíz de x x da 100 el rango intercuartílico es el tercer cuartil 4 es el tercer cuartil menos el primer cuartil por lo tanto aquí teníamos que poner un 3 ¿de acuerdo? ¿vale? aquí teníamos que poner un 3 aquí no he rellenado el 100 pero bueno aquí se tendría que poner un 100 que ya he puesto yo el 3 pero es el 3 calculado aquí ¿veis? bien y las preguntas un poco más sofisticadas si queréis el error estándar de la asimetría y el error estándar de la curtosis bien pensad que la asimetría siempre se plantea porque es el cálculo basado en la distribución normal esto es una comprobación de la normalidad ya sabéis la asimetría estandarizada y la curtosis estandarizada son medidas de la normalidad y la asimetría estandarizada y la curtosis estandarizada o la asimetría y la curtosis tienen que dar cero en una campana de Gauss por lo tanto en realidad tengo esta ecuación que la asimetría partido por el error estándar me tiene que dar la asimetría estandarizada y la curtosis partido por el error estándar de la curtosis me tiene que dar la curtosis estandarizada por lo tanto el error estándar tiene que ser 2,4 de la asimetría 2,4 partido por 4,8 que es el perdón o sea estoy despejando pongo esto aquí y esto aquí y como tengo 4,8 como asimetría estandarizada y tengo 2,4 como asimetría la error estándar necesariamente tiene que ser 0,5 o sea cuando coja la asimetría de 2,4 y divida por 0,5 tendré una asimetría estandarizada de 4,8 y con la curtosis lo mismo despejo en esta ecuación esto lo pongo aquí y esto lo pongo aquí y tengo que entonces el error estándar de la curtosis tiene que dar 2 en este caso fijaros que si yo pongo un 2 aquí 6,6 dividido por 2 es el 3,3 de curtosis estandarizada muy bien el 9 el 9 fijaros yo tengo aquí se rellena con estos dos valores es lo que faltaba por rellenar se tenía que rellenar estos dos valores aquí no lo he puesto esto es un 3 esto es un 100 que es lo que hemos calculado aquí esto es un 0,5 y esto es un 2 ¿vale? aquí ya os lo he puesto directamente el valor que tendría que ser a ver mirad lo primero que hay que mirar el sesgo estandarizado y la cortosis la simetría estandarizada y la cortosis estandarizada está muy próximo a 0 está entre menos 2 y 2 por lo tanto hay normalidad hay normalidad también lo podemos ver bastante bien que el promedio y la mediana son idénticos ¿de acuerdo? bien por lo tanto yo tengo si os fijáis en una campana de Gauss en una campana de Gauss de media 0 y desviación estándar 1 desviación estándar 1 es la que tengo ¿vale? yo sé que si miramos en la tabla si os fijáis en la tabla el 0 74 86 0 75 17 entre estos dos valores ¿vale? entre estos dos valores tendría el 0 75 es el tercer cuartil lo que estoy buscando el tercer cuartil ¿vale? tercer cuartil o cuartil o cuartil superior a veces se le llama el tercer cuartil estaría aquí y este valor quiere decir que en una campana de Gauss normal 0,1 tendríamos el 0,6 que está aquí ¿veis? el 0,6 aquí tengo un 7 y aquí tengo un 8 ¿vale? por lo tanto 0,67 5 porque estoy entre medio ¿eh? por eso he cogido el 0,675 está entre medio ¿veis? estoy aquí estaría aquí ¿vale? o sea esto quiere decir que en una normal 0,1 a la izquierda de 0,675 tengo un área de 0,75 en una normal 0,1 ¿vale? claro aquí no es una normal 0,1 es una normal 10,1 bueno pues lo equivalente ¿eh? 10,1 perdón 10,1 1 es una normal 10 como os lo he dibujado aquí 10,1 1 por lo tanto en el 11,1 tengo un área de 0,75 a la izquierda no en el 1 11,1 estaría aquí tengo un área de 0,84 esto es un área de 0,84 13 ¿veis? a la izquierda a la izquierda de 11,1 o a la izquierda de 1 en una normal 0,1 pero esto es simplemente desplazarlo o sea la he desplazado de una media de 0 ¿no? de una media de 0 imaginaos una campana de Gauss entrada en el 0 y con desviación estándar 1 pues ahora la desplazo hacia la derecha y la tengo situada aquí encima del 10,1 obviamente lo que ocurre en una normal 0,1 a la izquierda de 1 le pasa lo mismo a una normal 0,1 a una normal 10,1 1 de media 10,1 y de desviación estándar 1 a la izquierda de 11,1 le pasa lo mismo por lo tanto tengo un área de 0,84 13 bien pero sé sé que ahora si le sumo a 10,1 0,675 o sea al 10,775 tendré a su izquierda un área de 0,75 obviamente lo mismo aquí si yo a a 10,1 le resto 0,675 voy a tener el 9,425 a su izquierda tendré un área de 25% de 0,25 simétricamente ¿de acuerdo? por lo tanto tengo que el primer cuartil es aquí está al revés perdón ¿veis? lo he puesto yo al revés el primer cuartil es 9,425 es al revés ¿de acuerdo? es al revés 9,425 y aquí 10,775 o sea está cambiado esto es el tercer cuartil y esto es el primer cuartil aquí sí que lo ponía bien pero aquí cuando lo he puesto en la tabla lo he puesto mal pero bueno ya me entendéis 10,775 9,425 y el rango intercuartírico es la resta que es 1,35 ¿de acuerdo? pensad que esto es al revés está rellenado al revés ¿vale? muy bien y finalmente la última pregunta me hablan de este de este estudio de infecciones de salmones me hablan de la temperatura de la salinidad y que evidentemente yo no puedo encontrar el intervalo de confianza exacto porque no tengo el tamaño de muestra obviamente aquí me da una tabla pero yo lo que pedía es un intervalo aproximado que tenga coherencia pues ¿qué hay que hacer? bueno pues si la temperatura la odds ratio es 1,224 pues no tiene que incluir aquí ya no funciona lo del medio ¿eh? porque no estamos aquí el intervalo de confianza no es lineal ¿eh? el valor de la odds ratio 1,224 no tiene que estar exactamente en medio ¿eh? ¿de acuerdo? porque no es lineal ¿eh? obviamente si el intervalo es muy estrecho se va aproximando ¿eh? a que sea dos veces el error estándar pero no no aquí funciona de un poco un poco diferente si os fijáis en el error estándar de la odds ratio y porque eso es un cociente y no hay linealidad ¿eh? pero en todo caso yo lo que quería aquí es que me construyais un intervalo que en ningún caso incluya al 1 porque es significativo mirad que p-valor tengo 0,001 ¿eh? no es significativo es significativo perdón es significativo es rechazable la hipótesis nula de que la odds ratio es 1 que quiere decir que no hay relación una odds ratio de 1 quiere decir que no hay relación por lo tanto esta esta odds ratio es significativa y el intervalo no tiene que incluir al 1 ¿eh? y en cambio la salinidad me está diciendo que no es significativo p-valor de 0,47 incluye al 1 tiene que incluir al 1 aquí me da igual los valores que pongáis lo importante es que incluyan al 1 en este caso incluyan al 1 porque no es significativo ¿eh? esta odds ratio de 0,99 no es significativa no es un factor de protección en cambio este sí que es un factor de riesgo a la temperatura más alta hay más posibilidades de que mueran los salmones en cambio la salinidad no es un factor que proteja a las infecciones de los salmones ¿de acuerdo? bueno pues estas son las soluciones de este examen acordaos del cambio de orientación de esto no os confundáis obviamente el tercer cuartil siempre tiene que ser o igual o mayor que el primer cuartil no puede ser el tercer cuartil menor que el primer cuartil lo he puesto en orden cambiado pero bueno aquí sí que lo tenéis bien tercer cuartil primer cuartil en la campana Gauss tiene que tener un área de 0,75 de 0,75 a la izquierda y de 0,25 el primer cuartil ¿de acuerdo? venga pues muchas gracias gracias ¡Gracias!